Arráncame el dolor, no quiero sufrir más por ella Se lo digo desde el corazón, se lo digo desde el corazón a la botella Arráncame el dolor, te vuelvo a insistir, tú me entiendes La quiero olvidar de un jalón, la quiero olvidar de un jalón o mejor la muerte Siento que me estoy muriendo en vida, entonces todo que más da Si ya toque hasta el fondo es mi final Arráncame el dolor, o arráncame la vida que más da Destápame otra vez esa botella, quiero un trago Cuántas días la cuenta perdí, cuántas días la cuenta perdí, ya estoy ahogado Destápala otra vez, quiero terminar, inconsciente Y así no sentir más dolor, y así no sentir más dolor, maldita suerte Siento que me estoy muriendo en vida, entonces todo que más da Si ya toque hasta el fondo es mi final Arráncame el dolor, o arráncame la vida que más da ¡Gracias! Gracias por ver el video.